¿Lo cuelgo o no los cuelgo? Sí, ¿los cuelgo? ¡Ay, el juega ya! ¡Ay, el juega ya! ¡Ay, el juega ya! ¡No, cómo va a colgar esta pelota payasa! Ve... ¿Qué lo cuelga? Me va a colgar el... Sí, aló, patrón. Sí... Sí, ya estoy aquí en el punto. Sí, pues aquí hay una moto negra y tiene un busito blanco. Sí, el mismo. Sí, el que tiene la gorrita de colores. ¡Tengo miedo! Entonces, ¿qué hago con el patrón? ¿Lo cuelgo? No, pues hábleme claro que le está todo muy golpe. Sí, yo aquí vivo el evento. Pues usted me dice patrón. Sí, ¿lo cuelgo? Sí, ¿lo cuelgo? Ya lo, patrón, ya lo cuelgué. No, pues había un mani... Si es que lo cuelgo y llegó embarado. Sí, patrón, pues yo no sé. Yo iba a colgar el buzo. ¡Ah! ¿Qué pasa, hombre? Yo iba a colgar el buzo, man. Yo iba a colgar el buzo, man. Sí, yo iba a colgar el buzo. Aló, patrón. Sí, ya estoy aquí en el punto. Sí, pues aquí hay una muchacha y un man. Tiene una moto negra. Sí, el man anda de zapote y la muchacha de blanco. Usted me dirá, patrón. ¿A cuál de los dos cuelgo? ¡Vamos! Ya, le me de rápido que ellos están todos muy golpe. Le me de rápido que van ahí, patrón. ¿Lo cuelgo? ¡Vamos! 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 Sí, ya lo colgué, patrón. Él llevó el don de aquí para allá. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, ya lo colgué, patrón. Sí, ya estoy aquí en la casa blanquita. Sí, la de dos pisos. No, pues aquí hay un man de rojo. Usted me dirá, patrón. ¡Si es que esto está raro! Sí, él tiene una gorrita bulberry. Hábleme rápido que le está todo murgoso, patrón. Usted me dice si lo cuelgo o no lo cuelgo. Sí, el mismo, el que tiene pantalón negro. ¡Esto está raro! Sí. Es que, patrón, ¿lo cuelgo o no lo cuelgo? ¿Lo cuelgo? Para el muro... ... Sí, ahí ya lo colgué, patrón. Sí, ahí ya colgué el bus. codes por delanquita. había un man y salió otro peleado si, aló patrón si, ya llegué aquí al punto si, aquí hay una casita o aquí hay una muchacha de blanco y un man de amarillo ¿en ellos? si, pues hábleme rápido patrón que ellos están todos murgosos si, él tiene un busito amarillo y unos zapatos amarillos la muchacha anda de blanco y con un pantalón roso si, hábleme rápido patrón que están todos agresivos, los cuelgo o no los cuelgo si, los cuelgo los cuelgo yo iba a colgar el bus, amiga iba a colgar el buso lo voy a colgar en otro lado hat el buso